Central Health Medicare Plan ha diseñado beneficios de Medicare centrados en usted. Nuestros planes no tienen prima mensual ni deducible. Usted no pagará nada por sus visitas al médico de cabecera ni por los medicamentos genéricos preferidos. Además, transportación gratuita y limitada y prótesis dentales sin costo alguno. También recibe un subsidio para exámenes de la vista y anteojos sin costo alguno. Y medicamentos de venta libre que se entregan directamente a su casa. Inscríbase en Central Health hoy mismo. Central Health Medicare Plan. ¡Gracias!